Bienvenidos a mi canal, no es más, yo soy Juan, esto es CryptoJegniks y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a ver de qué se trata Ethereum Name Service, este sistema para nombres de dominio dentro de la red de Ethereum y para otras criptomonedas también. De qué se trata, cómo funciona y vamos a hacer una demo al final para que tengas una idea de los servicios que existen. Así que quedate que ya arrancamos. ¿Qué es Ethereum Name Service? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vos escribís una dirección web en tu navegador, tu navegador no sabe cuál es la dirección IP que corresponde con ese nombre. Entonces tiene que ir a un servidor donde hay un sistema de nombres de dominio, donde tiene mapeado la dirección IP donde está el contenido de la página web y el nombre y preguntarle cuál es la dirección IP, una serie de números para apuntar y hacer la petición a ese servidor para que te dé todos los datos de la página web que estás tratando de navegar. Vamos a hacer un ejemplo bien clásico para que entiendas. Si estás con tu navegador, por ejemplo, y quieres entrar a twitter.com, arroba jainis, que es nuestro Twitter. Todo el contenido de Twitter está lojado en sus servidores. Para simplificarnos, pusimos una dirección IP cualquiera que representaría a los servidores de Twitter. Entonces tu navegador no sabe dónde está esto. No sabe esto 209.237 y no tiene ni idea de eso. Lo único que sabe es que vos ingresaste un nombre, twitter.com. Entonces lo que va a hacer es va a conectarse hacia un servidor de nombres de dominio. Y ese servidor de nombres de dominio le va a decir, ok, vos querés twitter.com, la dirección IP correspondiente con twitter.com es esta. Y se la devuelve al browser, se la devuelve al navegador y el navegador directamente, vos esto no lo ves, pero por atrás está apuntando directamente y haciendo una petición hacia el servidor de Twitter con esa dirección. Esto está simplificado. Obviamente existen muchos servidores de dominio y una página puede tener diferentes servidores de contenido. Pero el concepto es este, que es un servidor donde tenés las direcciones IP y donde tenés mapeado los nombres. Entonces vos tenés que ir a pedirle con el nombre cuál es la dirección IP correspondiente. Y recién ahí podés hacer una petición y pedirle contenido a ese servidor. Y esto es cómo funcionan los DNS a nivel básico. Es cómo funciona internet cuando estás navegando hoy en día. Y ahora, ¿qué tiene que ver Ethereum? Bueno, Ethereum tiene un sistema que se llama Ethereum Name Service, en donde básicamente es una solución muy similar a los DNS en la web, pero para las direcciones de criptomonedas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, mapea nombres legibles y fáciles de entender con direcciones de Ethereum y otras criptomonedas, metadata y otro tipo de contenido único dentro de la blockchain. Es en vez de mapear las direcciones IP como lo hace DNS, lo que mapea son direcciones de Ethereum, direcciones de una wallet, direcciones de un contrato o cualquier otro tipo de hash que exista. No vamos a entrar en todos esos detalles, pero te diría que el caso más común es mapear una dirección de Ethereum con un nombre y utilizar ese nombre después cuando querés operar con esa dirección. Por ejemplo, podemos enviar cripto a jainix.eth y se deposita en la dirección que está registrada correspondiente con ese nombre de dominio de Ethereum. Entonces, vos podés crearte diferentes nombres, por ejemplo, vos podés crearte juan.eth o cualquier otro tipo de nombre, .eth. Ese sería como el dominio, el dominio principal. Y eso va a estar mapeado con una dirección de Ethereum, por ejemplo. Entonces, lo podés utilizar y no tenés que andar copiando y pegando direcciones, ni fijándote que las direcciones estén escritas correctamente o que haya algún tipo de problema. Entonces, una de las cosas interesantes de este sistema es que debido a su naturaleza jerárquica, cualquiera que posea un dominio puede configurar subdominios. Si subdominios quiere decir, por ejemplo, tenemos jainix.eth, es nuestro dominio principal, pero podríamos configurar otro más que sea pagos.jainix.eth o gastos.jainix.eth o ahorros.jainix.eth, que serían diferentes subdominios de un dominio principal para seguir enviando dinero, para seguir utilizando como, por ejemplo, una wallet en este caso. Jainix.eth existe, lo registré y es una wallet. Vamos a ver al último video cómo hacer esto, cómo hacer este proceso por si vos querés tener tu propio dominio. Entonces, ethereum name service, cuando registramos un dominio en este, esto es muy interesante, recibimos un token NFT que representa nuestra propiedad. ¿Qué significa esto? Significa que al momento de comprar, nosotros como usuarios tenemos que comprar, tenemos que registrar un dominio dentro de ethereum, lo que hacemos una vez que ejecutamos el contrato que nos da, que nos genera el nuevo nombre, es, se genera un token, ¿sí? Un token NS que representa la propiedad tuya de ese dominio. Después de ese dominio, si vos se lo enviaste a otra persona, a otra dirección que posee otra persona, esa persona tiene el control ahora de ese dominio, ¿sí? Entonces, interesante que te dan un NFT, ¿sí? Un non-fungible token para esto. Si no sabés lo que es un NFT, te recomiendo que veas el video que hicimos sobre tokens fungibles y no fungibles, pero básicamente este tipo de tokens son únicos, ¿sí? No es como los tokens como DAI o otra criptomoneda clásica en donde un DAI es igual a otro DAI, sino los NFT son únicos, ¿sí? En este caso un dominio siempre es único. No podés volver a crear otro dominio con este mismo nombre. Entonces, vamos a ver un poco la arquitectura básica de cómo funciona NS para que tengas una idea, sí, esto es más técnico, pero básicamente existe un contrato dentro de Ethereum que se llama el registro NS que mantiene una lista de dominios y subdominios y por cada uno de esos dominios guarda el dueño del dominio, ¿sí? El resolver, que ahora lo vamos a ver qué es el resolver y el límite de tiempo que el dominio está activo, ¿sí? Uno puede, digamos, comprar por dos años un dominio, por ejemplo. Entonces, guarda el límite de tiempo. Ahora, ¿qué es el resolver? El resolver es un conjunto de smart contracts que son los responsables de traducir los nombres de dominio a las direcciones, ¿sí? Tendrían a ser como los servidores DNS, ¿sí? Entonces, por cada dominio existe un, puede existir uno o un resolver, ¿sí? Entonces, quiere decir que puede ser que haya tres dominios que los que están asignados a un resolver y otros cinco dominios que están asignados a otro resolver que es otro contrato, ¿sí? Significa que vos podés directamente actuar como resolver, si querés, dentro de la red de Ethereum creando uno de estos contratos y después redirigiendo a la dirección que corresponde consultando con el registro DNS. Ahora vamos a ver exactamente. Y después hay otro tipo de contratos que se llaman registrars que son básicamente los que permiten comprar y registrar los dominios. Pero vamos a ver un típico caso de uso para que entiendas bien, muy básico, la arquitectura donde tenés, por ejemplo, una wallet o una DAB, el registro DNS y el resolver, ¿sí? Que le corresponde en una dirección, ¿no? Esto es un contrato, acuérdate. Queremos ver el caso en donde cuando estamos escribiendo jainix.ith queremos enviarle dinero a jainix.ith ¿Qué es lo que pasa por debajo, sí? Vos en vez de pegar esa dirección estás escribiendo jainix.ith en la wallet. Entonces, lo que hace la wallet va y consulta el registro DNS, ¿sí? Este contrato dice dame el resolver de jainix.ith, ¿sí? Acordate, el registro DNS tiene todos los dominios y por cada dominio tiene cuál es el resolver. Entonces, el contrato le devuelve la dirección del resolver, ¿sí? Fíjate que la dirección que termina con 2298 es la misma de que este resolver que tenemos acá. Entonces, esa wallet ahora ya puede ir y decir dame la dirección, ¿sí? La dirección de la wallet de jainix.ith, ¿sí? Entonces, el resolver automáticamente devuelve la dirección de la wallet y, digamos, por debajo, por debajo actúa como si estuviéramos pegando la dirección real de la wallet de Ethereum, ¿sí? Entonces, así es básicamente cómo funciona por debajo el NS, ¿sí? Los registros DNS, obviamente esto quizás no lo sabías, pero es algo que tiene muchísimo sentido y creo que lo vamos a ir a ver más ya, ya es muy conocido, digamos. Si no lo tenías dentro del radar, te lo quería mencionar porque tiene mucho sentido si uno ve cómo funciona la web, si cómo funciona hoy en día la internet que tenemos. Nosotros no andamos poniendo las direcciones IP de los servidores donde queremos acceder, sino que usamos cosas mucho más amigables, nombres mucho más amigables, ¿sí? Escritos que los humanos podemos entender, pero la máquina no necesita ningún tipo de interfaz amigable, sino que la máquina solamente necesita los números, la dirección IP. Y esto tiene sentido porque también nosotros necesitamos interfaces más amigables, necesitamos tener dentro de las criptomonedas este tipo de servicios porque ayudan, ¿sí? A la adopción, ¿sí? El día de mañana, en 10 años, digamos, no vamos a estar hablando de copiar y pegar direcciones, sino que directamente te vamos a decir, bueno, envíame, me registré, jainix.ed, envíame cripto acá, ¿sí? Envíame Ethereum, envíame Bitcoin, envíame lo que sea, a esta dirección. Y este sistema directamente va a resolver todo el tema de copiar y pegar las direcciones, ¿sí? Con este sistema que vemos acá. Entonces, este era el video que te quería mostrar, ¿sí? De ENS. Si no lo tenías en claro, te lo comento. Y ahora vamos a ver una demo de cómo funciona. Vamos a ir a un sitio donde podemos ver exactamente cómo poder registrar uno de estos nombres de dominio, ¿sí? Así que date que ya seguimos. Entonces, ya estamos en app.ns.domain, ¿sí? Esta aplicación descentralizada en donde podés conectar tu wallet directamente y ya empezar a buscar diferentes nombres de dominio en Ethereum y ver si están disponibles o no y poder registrarlos, ¿sí? Entonces, como ves, da un poco de información, pero lo principal es ya empezar a buscarlos. Entonces, voy a empezar y voy a buscar CryptoGainix, ¿sí? A ver si está disponible, CryptoGainix.it Como yo ya te he conectado con mi wallet, ya lo reconoce. Y me dice que CryptoGainix está disponible. Entonces, voy a tratar de registrarlo. Me va a mostrar el proceso de cómo hacerlo. Básicamente, por un año te cobras 5 dólares y, bueno, 0.014 ETH. Y básicamente vas a tener que confirmar dos transacciones dentro de la red de Ethereum, esperar un minuto y completar el registro. Es bastante simple, ¿sí? Así que vamos a hacer esto. Vamos a confirmarlo. Vamos a registrar nuestro dominio CryptoGainix.it. Y quiero o espero ver algunos ETH, ¿sí? De colaboración por haber hecho este video. No, mentira, es un chiste. Entonces, me está pidiendo directamente ya confirmar la transacción. En otra pantalla la voy a confirmar. Y ahora tengo que esperar, ¿sí? A que la transacción se confirme, ¿sí? Así que vamos a parar el video y esperar. Y luego continuar. Bueno, entonces llegamos ya al punto 3 del registro de este dominio. Y vamos a registrar. Y nos va a pedir, obviamente, la segunda transacción. Que confirmemos la segunda transacción en Metamask. ¿Dónde está Metamask? Confirmamos, entonces. Y ahora está nuevamente esperando a que se confirme la transacción. Y ya tenemos la transacción confirmada, ¿sí? Entonces podemos ir a Manage, ¿sí? A manejar nuestro nuevo nombre de dominio. Y vamos a ver un poco el resumen de lo que tenemos, ¿sí? Como hablábamos, tenemos el nombre .is, ¿sí? El registrant, ¿sí? El controller y el expiration date, ¿sí? Cuando se va a expirar este dominio, ¿sí? Y voy a tener que renovarlo. Y como hablábamos también en la parte teórica, acá tenés el resolver, ¿sí? Este es el contrato que va a resolver nuestra dirección, ¿sí? A nuestro nombre, a nuestra dirección. Y, bueno, acá tenemos directamente los registros, ¿sí? Esta es la dirección mía que tengo en mi wallet. Y CryptoChainings.is está apuntando a este registro, ¿sí? Después podemos ir a ver a más detalles sobre este sistema más avanzado. Donde también podemos empezar a utilizar otras criptomonedas para recibir cripto en nuestro mismo dominio, ¿sí? Así que esto es lo que te quería comentar hoy. Ahora ya sabés cómo podés registrar tu propio nombre para tu wallet. Si querés, si tenés un negocio, por ejemplo, o querés tener algo, enviarle a la gente tu dirección. Ya podés hacerlo a través de directamente un nombre de dominio, ¿sí? En Ethereum Name Service. Y si querés enviar algo de cripto, podés enviar a CryptoChainings.is. Así que espero que te haya gustado el video. Compártelo y nos vemos en la próxima.